Capítulo 38 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijaras, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra agentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Zabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza hijo de hombre y diagog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? ¿Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra? Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando seas santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo, en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos, que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová.